...de jueves, oyen, tírame la toalla con el ángel de la radio, nuestra consentida, querida, que siempre saca tiempo para nosotros, porque ella también nos quiere. ¡Claro! ¡Claro que sí! Esto es mutuo. ¡Claro que sí! Si no, ¿tú crees que yo estaría aquí? No, ni loca, porque no quiere, si no, nada. La doctora Isabel, de Univisión Radio, doctora, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Creo que me tienes algo caliente. El tema de hoy es muy fuerte, ya lo habíamos hablado anteriormente, de la carta de esta oyente, donde está preocupada por su hija, que solo tiene 15 años, y la niña un día le gustan las mujeres, otro día le gustan los hombres, la bisexualidad entre los adolescentes. ¿Por qué dicen que está de moda, doctora? ¿Qué está pasando? ¿Es el colegio? ¿Es la edad? ¿O simplemente es porque de verdad algo está pasando? Bueno, lo que está pasando, y es verdad, lo que esta señora tiene de preocupación es muy cierto. Yo he visto en los últimos 15 años que estoy en la radio, y no te cuento de los 28 que llevé en el sistema escolar. El nivel de bisexualismo ha aumentado, obviamente, dado yo creo a las experiencias que de tan temprana edad están teniendo estos muchachos. Vamos a empezar por el principio. Los jóvenes, cuando tienen la adolescencia, si tú le pones un cartucho en la cabeza y se lo toca a alguien, no sabe quién fue, pero va a tener una erección o puede tener un clímax. ¿Qué sucede? Que también la pornografía que se está viendo continuamente por la televisión, por el internet, más que nada, el internet, ¿no? ¿Qué sucede? Que en la adolescencia, cuando tú ves lo que es la pornografía, y no te lo digo porque yo lo sepa, sino porque me lo han dicho los niños, yo les pregunto, y ha habido estudios científicos, cuando tú miras la pornografía a esa edad, tú no miras tanto al hombre, si tú eres mujer, tú miras a la mujer. Y si tú eres hombre, miras al hombre. Porque las inseguridades propias sexuales que tiene el muchachito, y la muchachita es comparar. Mira, ella tiene más senos que yo. Este lo tiene más grande que yo. Entonces, se excitan, porque si tú ves a una mujer haciéndole el amor, tú te vas a excitar, pero tú no tienes el sentido común, ni el crecimiento cerebral, espérese un momento, para poder distinguir. Eso es lo que voy a preguntar. Es muy difícil. Claro, claro. Los muchachos van a responder. Pero lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Entonces, ¿estamos dando a entender que todos los seres humanos podemos tener la capacidad de ser bisexuales, lo que no todos los ejercemos? Entonces, puedes tener la capacidad, si eres adolescente, porque todavía no tienes definido tu sexualidad. Es más, se han hecho estudios donde, por ejemplo, tú cuando tenías 12, 13 años, tienes una amiguita, que las niñas siempre a los 11, 10 años tienen amiguitas, y los varones siempre están con los varones, por lo general. ¿Qué sucede? ¿Tienes un sueño erótico con tu amiga o con tu amigo? Y eso tú dices, ah, pero ¿será que yo soy bisexual o que yo soy homo? Pero yo a los 12 era una tarada, jugando con las muñecas, doctora. Yo también. Más tarada que tú era yo. Sí, pero esto me pasaba a los 18. Pero ahora, ¿cómo puede ser? Por la pornografía, porque el acceso a la pornografía le está dando a la mente de esos niños que no están preparadas para eso. No es lo mismo que tú tengas 25 años y tú estés mirando pornografía, que tú tengas 12 años y estés mirando pornografía. Ahora. El cerebro todavía no se ha desarrollado. Doctora, ¿qué tan diferente es ser bisexual siendo hombre, es ser gay o bisexual siendo mujer, que ya es como que más aceptado? ¿O no? ¿Cómo funciona? Una vez que un hombre tiene relaciones con otro hombre, ya es gay. No, no necesariamente. Entonces. Yo he tenido jóvenes a la edad de 13 y 14 años, cuando yo estaba en el sistema escolar, que venían llorando. Ay, doctora, yo creo que soy gay. Bueno, ¿qué pasó? Nada, que me puse a tomar, a los 12 años, a fumar marihuana. Y dice este muchacho que él tuvo el sexo conmigo. ¿Es que yo soy gay? Y yo dije, no, mijo, lo que pasa es que tuviste un lapsus mentis, no te diste cuenta de lo que sucedió. Pero eso no determina lo que eres gay ni sexualidad. Y eso es lo que está sucediendo. Están explorando tanto el sexo que todo puede gustar. Doctora, rapidito, para esta madre preocupada, ¿qué usted le aconseja? ¿Llevar a la hija a buscar ayuda psicológica? Sí, bueno, hay una condición que se llama sexual identity crisis. O sea, que puede que ella ahora, dado todas las experiencias que pueda haber tenido, que se sienta confundida. Entonces, no se le lleva porque es lésbica, no se le lleva porque eres bisexual, se le lleva porque estás confundida. Entonces, ¿tú vas a sentirte bien o mal? Porque lo importante es que te sientas bien con tu decisión. Muy bien, muy interesante. Vamos a continuar tocando este tópico. Tenemos también llamadas, correos electrónicos de nuestro público con el ángel de la radio, la doctora Isabel. Y un ángel de esperanza también, que nos está ayudando muchísimo en este radio maratón. Vamos a repetir, muchachas, el número. 1-800-998-8432. Eso me gusta, 1-800-998-8432. Sea un ángel de esperanza como nuestra doctora Isabel. Y por supuesto, usted también lo puede hacer ayudándonos. Y si no puede ser un ángel, por favor, done, aunque sea cinco dolaritos. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Gracias, doctora. La doctora Isabel, escúchela también a través de WQBA 1140M de lunes a viernes a la una de la tarde y en www.radiocadenaunivision.com Muy bien.